Y en el primer debate para la candidatura demócrata realizado por la cadena de noticias NBC News Telemundo, la noche del miércoles, los temas que resaltaron fueron la economía, el cuidado de la salud y la emigración. Una noche en la que varios de los aspirantes a la nominación hablaron en español. Grisel González tiene los detalles. En Miami, Florida. En el debate demócrata realizado por la cadena de noticias NBC News Telemundo, tres temas resaltaron entre los precandidatos a la candidatura demócrata que se enfrentaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la contienda por la presidencia en noviembre de 2020. La senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, dijo que quiere poner fin a las influencias en Washington. Quiero devolverle el gobierno al pueblo y eso quiere decir nombrar a los monopolistas y decir yo tengo el coraje de ir a buscarlos, dijo la senadora. Mientras, Cory Booker, senador demócrata por New Jersey, se refirió a que la economía actual no está funcionando para el americano común, dijo que a diario ve cómo la economía actual no funciona para el americano averaje y cree que es momento de que se establezca una economía que funcione para todos y no solo para los más adinerados en la nación, resaltó el senador. Mientras, en el tema migratorio, el debate se tornó un poco más contencioso entre los precandidatos y en ocasiones se pisaron las palabras en una batalla por sobresalir y en un tema tan sensible en la actualidad norteamericana por los miles de niños que han sido separados de sus padres cuando estos han llegado de manera ilegal a Estados Unidos. Otro tema candente fue el cuidado de la salud. Los contendientes abordaron el tema de eliminar el seguro de salud de la industria privada o establecer un seguro universal para todos como Medicare. La batalla se tornó interesante cuando le pidieron a los candidatos que levantaran la mano si apoyaban eliminar el seguro privado. Dos asintieron, la senadora Elizabeth Warren y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Algunos defendieron los seguros privados, entre ellos el exrepresentante John Delaney, quien apoya un seguro universal que incluya a la industria de seguros privada y dijo que no se debería eliminar un sistema con el que algunos americanos se sienten felices. Creo que debemos ser el partido que mantiene lo que está funcionando y arreglar lo que no está funcionando, dijo Delaney. Grisel González para Radio y Televisión Martín.